Y hablando de Maribel Guardia, uno de los momentos también que hizo erizar la piel a todos fue cuando Araceli le dio un regalo muy especial, vea. Y aquí frente a nuestra virgencita hermosa, Telemundo quiere darte un regalo muy especial, algo que tú has querido desde hace tiempo. ¿Ah sí? Vamos a verlo, aquí está tu regalo, mi hermosa. Ay, que te veías a tu ángel. Ay, qué bonito. Pero esta foto, no sabes lo que la he querido tener ahora. Sí, sí, Telemundo sabe que tenías muchas ganas de tener esta fotografía contigo, ahora la vas a tener en tu casa. Llora uno de egoísmo porque yo sé que él está mejor que nosotros. Eso sí. Pero bueno, lo extraño mucho, pero sé que está con la virgencita, que está con Dios. Ella me lo mostró en la luz perfecta, fue un regalo que me dio la virgen. Así es. Y por eso siempre voy a estar agradecida con ella, porque nunca me ha soltado de su mano. Y bueno, aunque dice de egoísmo, es también porque uno los quiere tener a su lado y quisiera que nunca se fueran. Y también esa fotografía es porque ella tenía un año que había cantado con él, con su hijo, ahí precisamente ante la virgen, habían cantado juntos. Entonces, obviamente no quiero decir que nada más este fue el recuerdo que la hizo llorar, sino el haber perdido a su hijo, el recordar que estuvieron juntos ahí y que nunca más van a estar juntos para cantar. Bueno, pues en este plano y esperemos que cuando a Maribel le toque ir allá con él, ascender, estar juntos y cantándole, pero ya así cerquitita. A la virgen, sí. Así es, un momento muy simbólico, muy enternecedor. Gracias.